A la redacción de enlace de noticias llegó la queja de una ciudadana que manifiesta vio violentado sus derechos ante el procedimiento de allanamiento adelantado por la Policía Nacional a su vivienda. Quiero hacer una denuncia pública en contra de la Fiscalía de aquí de Barranca Bermeja y la Policía Nacional por la forma en que esta mañana entraron a la casa todos arbitrarios golpeando la puerta de una manera impresionante, que porque iban a hacer un allanamiento y que por estuperfacientes. Le pedimos al policía que nos mostraba esa orden y no nos la dejaron ver, que antes agradeciéramos que no nos tumbaron la puerta porque ellos tenían todos los elementos necesarios para tumbar la puerta. Y eso revolcaron toda la casa, todas las pusieron patas para arriba, no les importó, mis hijos estaban asustados, yo estaba toda nerviosa, me tocó tomarme una pastilla para el corazón, para los nervios que tenía. Yo hago esta denuncia pública para que se enteren, cuando a la Fiscalía le digo que cuando uno va a hacer un allanamiento uno tiene que investigar primero porque parecieran que no hubieran investigado nada. Le vaya, busquen donde tienen que buscar verdaderamente los delincuentes, no en casas de personas decentes. Consultada la autoridad policial ante este hecho, se dijo que el procedimiento de allanamiento se dio cumpliendo con todos los protocolos de ley e invita a la ciudadana a poner en conocimiento de la autoridad competente la queja si vio vulnerados sus derechos. ¡Gracias!